Hace unas horas, a las 8 de esta noche, Keiko Fujimori llegó a la plaza de armas de Bagua Grande, donde realizó allí este mito. La lideresa de Fuerza Popular llegó hasta este lugar, luego de realizar una caravana por las principales calles de la ciudad. Cientos de personas, portando algunas banderolas y algunos carteles, se congregaron en la plaza principal, donde mostraron su apoyo a la candidata presidencial. Y veamos también en esas imágenes la aglomeración de personas, peligrosísimo. Lo hemos dicho en los mítines de los dos candidatos, de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Hay que evitar en lo posible esas aglomeraciones en estos momentos. Escuchemos lo que dijo. Les pido, queridos amigos, que nos ayuden a transmitir nuestras propuestas, nuestras intenciones, todo el plan que vamos a hacer para mejorar la infraestructura, la educación, controlar la pandemia, trabajar por nuestros hermanos agricultores que se sienten abandonados. No solamente haremos sus canales de irrigación, traeremos semillas mejoradas y volveremos a traernos tractores directamente al campo. Pero para eso, queridos amigos, necesito que me ayuden. Porque para poder hacer todas estas obras, tenemos que ganar las elecciones. Y aquí, apelo al cariño y al esfuerzo, a que me ayuden a llevar estos mensajes, con estos repetidores, que son sus celulares, que son muy importantes para transmitir la propuesta de Fuerza Popular. Todavía no ha habido un acuerdo. Nosotros, desde Fuerza Popular, apostábamos para que se acepte la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones y se lleven a cabo los cuatro debates. No he tenido comunicación con el señor Galarreta. Ojalá que esto suceda. Entiendo que hasta el día de ayer ellos solamente querían uno.